¿Qué es la sección 22? El imbécil que está en la presidencia, esta página se llama mediosindependienteswordpress.com, les voy a dejar el enlace de esta página en la descripción del video para que chequen toda la información que publicaron porque es mucha, yo solamente les quiero compartir algunos tuits que se han hecho y un texto que viene al final de esta publicación, pero tiene más cosas, por ejemplo la postura, el posicionamiento político de la sección 22, Rubén Núñez hablando que es muy bueno lo que dice, lo que se va a hacer en estos días, 26 de julio, y bueno algunos tuits, ¿qué es lo que está ocurriendo? Son muy interesantes, ¿no? Posiciones de varias personas, miren nada más lo que está pasando en Oaxaca, es verdaderamente grave lo que está pasando en Oaxaca, esto puede ser, esto puede ser peor de lo que se ve, creanme, peor de lo que se ve porque nos vienen a la cabeza las imágenes del 2006 con la agresión brutal a los maestros allá, miren lo que dice esta chica en Oaxaca, protección a instalaciones de Pemex por la policía, todo esto les produce la organización magisterial, porque es eso, la organización es la que provoca todo esto, helicópteros, policía federal, gendarmería, en fin, son muchas cosas, el texto que acompaña la nota es muy bueno, les digo algunos tuits, vienen aquí obviamente de los tuits las notas que están publicando algunos medios, sin embargo lo que dice Solalinde, hay otro de News Oaxaca, el apoyo a los maestros de la sección 22 por parte de la coordinadora 1DMX, en fin, son muchas cosas, Sencos, Luis Hernández, hasta López Obrador se pronuncia, aunque pues sacando raja política que es, bueno, en fin, pero este texto es el que les quiero compartir, vamos a estar al pendiente de lo que está ocurriendo con la sección 22 con la coordinadora en Oaxaca, y vean lo que escribe Pedro Echeverría, es muy interesante, pregunta, ¿quién cabreó a Peña Nieto? ¿Aristegui? ¿Lacente? ¿Ayotzinapa? ¿El Chapo? ¿Su mujer? ¿El petróleo? ¿El desplome? Pensé que después de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, que llegaron a lo máximo del robo, la corrupción y los asesinatos, no podrían haber en México gobiernos peores o más funestos, pero el actual de Peña me está pareciendo insuperable, sobre todo después que con una simple orden se deshizo de Carmen Aristegui, ahora que al parecer está a punto de encarcelar a los dirigentes de la CENTE, después de amenazar a cuantos continúen reclamando justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero como escribí cuando fue fulminantemente cesada Aristegui, también busca desaparecer a La Jornada y a la revista Proceso si no le bajan a sus denuncias y críticas. Pensé que después de la década libertaria de los 60 en la familia, la escuela, la música, el feminismo, que luego del movimiento estudiantil de 1968, de las luchas obreras de los años 70 y de las protestas sociales en alrededor de las elecciones de 1988, habíamos logrado espacios muy amplios de libertad en las calles, en las universidades y en manifestaciones de protesta. ¡Puta! Pero nada, pura pinche ilusión. A partir del neoliberalismo y los 90 con los Reagan, los Thatcher, el Papa y el desplome del muro, la reacción derechista con el cobijo de la globalización imperialista recuperó totalmente el poder haciendo trizas a lo que fue la izquierda, que tuvo que entregarse vergonzosamente. Ahí te hablan, Sanpeje. El peña, por sus amenazas y desplantes, nos está pareciendo más facho que los anteriores. Pensé que por joven y la guapura de su mujer estaría más alegre, más relajado, más dispuesto a sonreír y hablar, pero me empieza a aparecer un energúmeno que tiene más de policía, de militar que de político. Siquiera Calderón fue descarado y no escondió sus inclinaciones militares, pero este señor, el nuevo PRI, siempre camina encabronado, porque parece haberse metido en un hoyo donde no puede salir. Por ello quiere deshacerse de todos los críticos que no se venden por un plato de lentejas. Para salvarse de su peligroso coleteo, hay que seguir luchando en las calles, pero cuidándose de no ser salpicado. Pensé que el gobernador Gavino Cue resistiría los embates de Peña y Chuaifet, lo creí menos imbécil, pero está resultando igualito al tal nefasto exgobernador Ulises Ruiz. Parece que los maestros oaxaqueños tendrán que recordar aquel año de 2006 y sus 12 gigantescas marchas que hicieron cimbrar a la clase política de todo el país. Pero también olvidar los miles de policía y soldados que por órdenes de los presidentes Fox luego de Calderón invadieron en tres ocasiones el centro histórico y la universidad de esa gran ciudad. Peña quiere encarcelar a Rubén Núñez con cualquier pretexto, sin tomar en cuenta que en la 22 de Oaxaca hay 200 líderes más al nivel de Núñez. ¿Cree Peña que entre los líderes traidores de las 59 va a encontrar respaldo? En 2006 no existía la gran fuerza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, DF, Estado de México. Tampoco estaban los electricistas, los mineros, sobre todo las autodefensas. Peña no puede actuar como facho porque se puede incendiar Oaxaca, Chiapas, el DF, Guerrero. En 2006 era mucho menor el descontento y la furia del pueblo. Aún no se iniciaban los asesinatos del presidente Calderón. Personajes como Sicilia, Javier Sicilia, que encabezaba todo un movimiento contra crímenes de Estado, no aparecía en el país. De los partidos y sus dirigentes ni hablar porque siempre han vivido arrastrados tras el poder que los subsidia y les da prebendas del presupuesto público. Cuando abren la boca, les salen sapos y mugre. Hace apenas dos días, al arreciar las críticas de los medios de información contra los maestros de la sección 22, demostraba que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Liepo, era la única institución de educación al servicio directo de los trabajadores del magisterio. Que la educación nacional para servir a la educación a los maestros, a los niños y a los padres de familia debería estar en manos de los directamente implicados. Decía que esas direcciones de educación con funcionarios incapaces y arribistas solo han sido instrumento de los gobernadores, de los líderes sindicales y espurios y de la CEP. Hoy se informa que Peña y Chayfet le han ordenado al gobernador CUE su desaparición. Eso anuncia una feroz represión. No sé qué estrategia de defensa acuerden los maestros de las 15 secciones básicas de la coordinadora, más las otras 15 que poco a poco van engrosando las manifestaciones y plantones de otros estados. La huida del chapo de la cárcel de mayor seguridad en México ha sido un terrible golpe a la política de inversiones en el país. Pero parece que Peña está cabreado porque se le está terminando el tiempo sin haber hecho nada importante y en total desplome porque ya nadie cree en él, en la policía, el ejército y en ninguno de los tres poderes. Hay que cuidarse de sus coletazos de moribundo, aunque la clase política y empresarial siga vivita. O como Nerón quisiera ver al país incendiado para ser feliz. Me parece muy claro lo que dice en este texto Pedro Echeverría y la verdad es que destruir como pretende Enrique Peña Nieto y esta sátrapa de Emilio Chuaifet, destruir a la coordinadora sería un golpe durísimo, durísimo para los movimientos en resistencia en el país. Muchas de las luchas se han sostenido y los únicos que se han atrevido a ser de verdad bien valientes, darle cara al sistema en los últimos dos o tres años han sido ellos. Aunados a ellos o más bien creo yo que basados en esta valentía que demuestra la coordinadora se han visto movimientos como el de los muchachos de Ayotzinapa. El ejemplo viene en estos momentos de la coordinadora, así es que destruirla es como que de librito para el gobierno de Peña Nieto. Saben que pegándole a la coordinadora le pegan a todas las resistencias del país. Pero como dice el texto de Echeverría, que tengan cuidado porque la coordinadora no es la misma que en 2006 y en este momento el país está quemándose no solamente en Oaxaca como en 2006. Yo creo que no hay estado de la república en este momento que no desee mucha gente en ellos, que no desee que ya se acabe todo esto que está pasando y que le tanteen porque no creo que la gente se quede así. Ahí se los dejo compas muy atentos a lo que pasa en Oaxaca, muy atentos, esto es muy importante, desaparecer la IEPO en Oaxaca, puta madre, es una barbaridad del tamaño del mundo y creo que se vienen tiempos muy difíciles. Apoyo total de ahora y de siempre ustedes lo saben en este espacio a la coordinadora. Saludos a todos.